Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagaland, vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda Continuando con nuestro placer inmenso Hay días como que grabo con mucha excitación y hay días que grabo como que otro día más de Andromeda No, pero se queda poco así que hay que disfrutar lo que queda Ya sabemos que no hay más ciudades por recorrer, así que Es KET Technology Veamos Ooooooo Ooooo Pues la verga, weón Y ahora, ¿por qué mierda salieron tantos puntos? Supuestamente... Ah, no es ahí Pero esta es la entrega de medicinas, o sea, voy a intentar, a ver, voy a intentar ahí, pero no No sé si es ahí, porque había un puesto que estaba malo, no sé si estaba malo, tal vez no estaba la medicina ahí, no tengo idea Es por allá No sé si... A ver... Entonces, supuestamente Es acá Veamos Pero no sé si recogí O sea, me parece extraño que siga marcado Supongo que eso quiere decir Que no recogí nada de acá No tengo idea Supongo Pero fíjense Que el punto está ahí y no lo puedo utilizar O sea, eso quiere decir de que Esto no es Me falta una entrega de medicina Una, una solamente Y ahí no es Entonces es ahí En los kits Pero bueno Voy a ver acá No es un kit Es donde está Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Supongo que es ese. Mis scoutes me dijeron sobre tu descanso con el arquitecto. Hace buenos personas para esa cosa. Tecnistas de drill, que ahí fuieron en una expedición. Paso para encontrarlo. No te darás más problemas. Debería saberlo en primer lugar. Estaba suposa proteger esos científicos. Al menos sé que los restos de mis personas están seguros. Gracias a ti. Seguirá a la cadena de tus técnicas de drill. Ellos... no lo hicieron. Voy a enviar una equipo para recuperar los cuerpos. Ellos merecen un burial. Y Pathfinder. Gracias. Debería salir. Venga, si necesitas algo. ¿Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Disculpen si me ven... Si me ven mirar ahí al costado como siempre ando mirando otras cosas, tengo otra pantalla y me pongo a mirar un par de cosas que tenía que ver ahí, o sea que tengo que ver en realidad me están hablando aquí. ¿A dónde estoy? ¿A quién? Los señales católicos detecidos antes, Pathfinder. Pathfinder, esta área puede ser minada por recursos. Puedes extractar minerales por la interfaz de la minera. Mucho. Ahora... Esto está arriba. Ok, ahí ya. Ah, pero esto es una memoria de Sam. Y ya tenemos todas. Que ya tenemos, o sea, tenemos todas las memorias de Sam, no lo puedo creer. No te preocupes, no hay una weá que... Serio. Es medicina, medicina. Pero esta es la base kit, weón. Y quisiera entrar, pero ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo voy a entrar a la base kit si esa es la weá que no entiendo? No entiendo. Me sigo preguntando. Tenemos... Esto está en nivel menos 2. Ok. Y... Eh... Podría hacer eso. Yo creo que... La pregunta que yo me hago, o... No sé si todos se hacen, pero... Por lo menos yo. Esta mierda, como chucha, puedes llegar, o sea... No... Primero el frío es menos 2. Eh... Eso es 1. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacerlo nuevo, porque creo que puedes entrar por ahí. Me caí y al final cayendo... Cayéndome no voy a llegar a ningún lado. Que las temperaturas estén dentro de las limitaciones aceptables. Pareciera que por ahí. Extreme cold is detected, Pathfinder. Le dice frío extremo es detectado, me dice. Ok. Yo le digo ok, perfecto. Pues creo que por acá... Eh... Uh... Hay grandes... 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 Steady hand on the wheel, Ryder. Relax, I got this. This is gorgeous. Ok. Temperature outside is in free fall. Gorgeous and... Entonces, bueno, vamos a entrar a esta mierda. Si. 5, 4, 1... альных...